Adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana. Aquí comienza Impacto. El magazín de la familia y el transporte. Impacto. Donde usted es el protagonista. Gracias, adiós, estamos con ustedes, José Velásquez Pereira. Dos al pecho y uno arriba es el saludo motero que nos identifica con nuestros televidentes. Hoy lamentablemente la noticia es triste para este servidor José Velásquez por la sentida desaparición de nuestro amigo Iván Ávila. Un rockero, un hallista, un hombre que con su música nos animaba a los eventos de motos custom y alto cilindraje en Colombia. Por eso en memoria de este biker caído, mis pésames a la familia de amistades y rogamos al Todopoderoso para que su cuerpo repose en la morada y descanse en paz. Debido a este absurdo accidente de tránsito. En donde en la vía que de Bogotá conduce a Ibagué, en la curva del diablo, en la nariz del diablo, perdón, una camioneta lo embistió por detrás, lo hizo ir contra la roca y cayó metros más adelante con el cráneo destruido. Paz a su familia y a la comunidad biker colombiana, especialmente a los amigos de Ibagué, Baygui, a los pejados, Baygui y Iván Ávila. Bueno, más adelante hablamos de eso entonces. Entonces, estas son las cuatro candidatas, ahora sí vamos con los titulares de las principales informaciones del día. Estas informaciones que estaremos ampliándole en titulares. Estas son las cuatro candidatas a Chica Custom en el Bogotá Baygui este fin de semana en la capital del país. Tienen que reducirlas porque miren, no las redujo y vean cómo se ven gorditas. En Bucaramanga, estos son los cuatro saltantes más buscados de Santander. En Bucaramanga, Santanderiana de casco le instala a los maleteros, los portafolques, a las defensas y demás accesorios para la moto. En la carrera 18 con calle 48 en la esquina en Bucaramanga. Women Bikers, un estilo de vida de mujeres en moto. ¡Qué peligro! O un taxista con tarjeta de operación vencida desde el 2015. No tenía técnico mecánico porque estaba vencido desde el 2016. Y la licencia del taxista vencida desde febrero del 2017. Es el pan de cada día entre muchos taxistas, incluyendo los que hacen el sistema de gemelio. En Bucaramanga. Bueno, Humberto, estos son los momentos en que... ¿Esta noticia cuál es? Disculpe, me vaya diciéndome porque aquí estoy más... Ah, bueno, ese es el momento. El conductor de un vehículo, de una camioneta, intenta enrollar a un agente de tránsito porque... El agente de tránsito no lo dejaba escapar. Mire cómo está ese video, hay que arreglarlos. Además, no lo dejaba escapar. Y le intentó echar el carro por encima para volarse porque su vehículo iba a ser inmovilizado en la grúa. Gracias a Dios y a la policía y a los motociclistas evitaron que este tipo hiciera su cometido. Humberto Cuevas, Oscar Maldonado y Hernando Méndez, Garliza de Bucaramanga, que viajando con sus esposas... En este momento están en Sudamérica, en moto, están en la ciudad de Manta, en el puerto de Manta, en Ecuador. En Bucaramanga, ayer a las 4 y 30 de la tarde, en la avenida La Rosita con carrera 18, este que va a pie es un rata que se bajó de la moto. Y este de la moto es otro rata que se mete hasta en contravía subiendo La Rosita porque ya pistearon unas muchachas que iba o una señora que iba chateando en su camioneta y llevaba el bolso y se dieron cuenta, la siguieron y aprovechando el trancón la robaron. También vean esta irresponsabilidad de dos padres de familia con su hijo en la moto haciendo quiero prohibido, haciendo el par en la zona peatonal sin el control y sanción de las autoridades. En Bucaramanga, operativos de tránsito y de policías de tránsito sancionan a motociclistas y automovilistas que transitan por la carrera 15 desde la avenida Quebrada Seca, en la calle 45. Los agentes de tránsito Amaya y Orduz le realizaron los respectivos comparendos. En Bucaramanga, el restaurante Mi Viejo Sazón, el toque casero para celebrar las fechas especiales o para almorzar todos los días en este bello restaurante, Mi Viejo Sazón. Exhibición de motos en el centro comercial La Florida, la moto Fatball 1500, de llanta 350, la Harley Davidson Iron 883 y la Yamaha CV 1900. Este pirata por recoger un pasajero frenó bruscamente por lo que hizo caer a un motociclista. Las autoridades ya lo tienen identificado. Estas y otras informaciones del día. Estaremos presentándoles aquí en Impacto el Defensor de la Familia del Transporte. Dos al pecho, uno arriba. Saludos moteros. Constructora Alfredo Amaya H. Compañía Limitada. Expertos en vivienda. Cimentando vivienda con compromiso constante y calidad certificada. En nuestro aniversario número 25 los invitamos al evento peri-inmobiliaria e inicio oficial de obra del proyecto Nuevo Ricaur. Apartamentos de tres alcobas y full acabados. Excelente ubicación, sector de alta valorización y un diseño con una distribución de espacios única. Visita nuestro centro de negocios y apartamento modelo. Te esperamos. Discoteca New York. Zona Rosa de Bucaramanga. Forplaz, Chipichape y Santanderiana de Cascos. Somos fabricantes e importadores directos. En nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta. Cascos, guantes, chaquetas, recuestos y accesorios de las mejores marcas. Por la carrera 18 con 48 en el sector de la Concordia. La esquina de los cascos en Bucaramanga. Forplaz. Tus pies se merecen zapatos importantes. ¿Qué hablen por ti? Si estás buscando esos zapatos que destaquen tu personalidad y te conviertan en el centro de atracción, en Calzado Paraíso encuentras la solución. Él te presenta su última colección de fin de año. Calzado Paraíso, cenicienta, zapatillas especiales para todos los eventos. Producto de exportación a Francia, Miami y Aruba. Calzado Paraíso, el calzado de las reinas. ¿Ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. Cuidado, papi. Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga. Carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Gichomanía lo tiene todo. Canchas sintéticas y escuela de fútbol con verdaderos profesionales para educar a los futuros futbolistas. Gimnasio funcional, training para cuidar su cuerpo. Motoful y serviteca para mantener su vehículo como le gusta. Y la discoteca off-site para disfrutar de la rumba de Bucaramanga. Giyomanía. Forplaz, fabricamos una gran variedad en artículos de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la Avenida La Rosita 1815. Forplaz. Comenzamos con el desarrollo de las más importantes noticias del día. ¿Quién impactó? El defensor de los motociclistas. El defensor de la familia del transporte. Estas son las cuatro candidatas a Chica Custom en el Ibagué Buy Week. El evento de motos custom y alto cilindraje donde vamos a estar este fin de semana. ¿Cuál será la ganadora? Ya lo hemos dicho en nuestros perfiles diferentes para que ustedes las vean rápidamente. Estas son todas las chicas custom, las candidatas en este espectacular evento que estamos aquí. El 23, 24 y 25. O sea, mañana viernes, el sábado 24 y domingo 25 en la capital de la República con una variada programación. Seguimos en impacto. No se les olvide que el restaurante Mi Viejo Sazón es donde usted puede ir a comer delicioso. Y porque allí en el restaurante Mi Viejo Sazón hay cualquier variedad de platos. Usted puede llamar para que en el restaurante Mi Viejo Sazón pida el domicilio al 685-1588. Y vaya a la carrera 22 con calle 48 y 49. Carrera 22, calle 48 y 49. Restaurante Mi Viejo Sazón, 685-1588 o 315-432-6944. El domicilio es gratis desde la calle 56 hasta la avenida La Rosita. Y desde la carrera 27 hasta la 15 para que todos mis amigos, Niconar, Jorge, para que, bueno, ¿quién otros allá? Monkey, El Indio, Jerry Motos, todo lo de los talleres, los papis, todos vayan a comer allá en el restaurante Mi Viejo Sazón. No pidan el domicilio porque son deliciosos almuerzos caseritos. Por eso allá en Mi Viejo Sazón nos hemos encontrado muchos televidentes que siempre han estado con nosotros. Seguimos en impacto. En Bucaramanga, los cuatro asaltantes, los cuatro ratas más buscados porque han cometido cualquier cantidad de delitos, aquí nos lo presenta Pepito Pérez de la página Seguridad Ciudadana Bucaramanga. ¡Esto es lo que estamos presentándole a ustedes hoy! Esos son los ratas. Si usted los ve, puede ganarse una fabulosa recompensa que ofrece la Policía Nacional y le dan la reserva de identidad de su nombre. Estación de Servicio La Unión, en la carrera 17, con calle 45, el sitio donde, si usted aprecia al director de este programa, si a usted le gusta este programa y usted quiere que sus amigos vayan a tanquear gasolina, cada vez que vayan a echar gasolina, gas o ACPM, vayan a la Estación de Servicio La Unión. Si quieren comprar el seguro obligatorio, también. Si quieren cambiar el aceite, también. Digan que van de parte de José Velázquez de Impacto, Estación de Servicio La Unión. Y no se les olvide que hasta el próximo viernes 30, no este, sino el próximo viernes 30 de junio, el próximo viernes 30 de junio, no, esa no son, Nicola, que teníamos ayer, por favor. No, ayer le entregué una nueva, tiene que colocar la nueva. Ay, señor. Bueno, hasta el próximo 30 de junio hay la oportunidad de que usted pague sin sanciones, porque si usted deja pasar el primero de julio, usted va a pagar 159 mil pesos de multa. Haga todos los trámites, todos los pagos con seguros manejar. 685-1588, llame y allí lo asesoran como. Más adelante necesita otra imagen. Nicole, tiene que saber con lo que usted le pasó ayer. Bien, seguimos. También en Bucaramanga, mostrémosle ahora cómo Santanderiana de Cascos, 8,48, como a su motocicleta le instalan los accesorios y lo que necesita su motocicleta. Por lo menos esta motocicleta que acabé de comprar, la TTR Adventure, es una moto de cilindrada media y es una moto que necesita ponerse más bonita. Ahora miren la motocicleta como está y miren cómo queda la espectacular motocicleta TTR Adventure después de que ya le instalaron los cerrajes que compramos en AKT Motos de la Carrera 21, donde estuvo Jerinson Kitian, que nos atendió muy bien y nos vendió los cerrajes, y Susana Velasco en el barrio Porvenir, su mamita, que siempre es fanática de impacto. Saludo, motero. Aquí está también Luz Méndez y está nuestro asesor, el hombre que le instala los cerrajes. Vea, Luz ya le instaló los maleteros laterales, ahora ella, perdón, ahora vea usted, ya le instalaron el maletero central y mire cómo queda espectacular la motocicleta AKT TTR Adventure 250. Mire, usted queda como una moto de alto cilindraje. Si su moto es de alto cilindraje o de bajo cilindraje vaya a Port-Plaz, Chipichapa y Santanderiana de Cascos, en la Carrera 18, con calle 48 en toda la esquina, vea todos los elementos, las luces, las direccionales, las defensas, las parrillas, los maleteros, todo lo que usted quiere, porque definitivamente ahí es donde usted puede comprar los accesorios, los cerrajes, las defensas y un baúl de estos para que cuando usted vaya a viajar, pues, tenga bonito. Y además, cuando tenga el maletero central, como lo tiene esta motocicleta, usted pueda guardar dos cascos, guardar el impermeable. Ese maletero vale 700 mil pesos, pero en Port-Plaz está en 385 mil pesos en promoción, ya se van a acabar, son maleteros chat grandes. Y los maleteros laterales, cada uno vale 180 mil pesos. Entonces, más los cerrajes que le valen 90 mil pesos para cualquier tipo de moto, menos, menos de 90 mil. Entonces, aproveche, vaya a Port-Plaz y Santanderiana de Cascos. Además, grandes promociones. Los espera Marleo Méndez, Chelo, Mireya y todos los muchachos de Port-Plaz, Chipichapa y Santanderiana de Cascos. Saludo a propósito para los suegros de la bella Chirley Niño, que trabajan en Port-Plaz y Santanderiana de Cascos, que quieren saludar a sus suegros Ricardo Vargas y Carmen Calderón, en el barrio El Progreso de Girón, que no se pierde el impacto el defensor de la familia del transporte. Estos son los televidentes, nuestros anunciantes, los que pagan. ¿Quiénes son? Aquí vemos cómo Motor Ted Bail tiene la gran promoción de lavado de motos de lunes a viernes, desde las 6 y 30 de la mañana hasta las 7 de la noche, 8 mil pesos la lavada, calle 48, carrera 18. Y manejar, como les dije, en la carrera, perdón, de manejar en todas las direcciones, en la tránsito de Florida Blanca, en la cumbre, en Piedecuesta, frente al parque, el segundo piso, también en Girón, al lado, a una cuadra del parque, Las Nieves, en Lebrija y en todas partes, le tiene esta oportunidad de que usted cancele el impuesto departamental de su vehículo y sin sanción hasta el próximo viernes 30 de junio, para que ustedes eviten sanciones, porque después del 15 de julio, pues el primero de julio, las sanciones de 159 mil pesos. Si los seguros, cómplenlos en Manejar. Seguimos. Women Bikers, un estilo de vida de las mujeres carlistas, de las mujeres motociclistas. Veamos este video tan espectacular y anímese usted como mujer a conducir una moto, ojalá de alto cilindraje. ¡Gracias! Ahora vamos a intentar pasarles el video nuevamente a ustedes, nuestros televidentes. No se les olvide que también que en la inmobiliaria del cacique le tiene el tiempo o le ayuda a reducir el tiempo de crédito de su vivienda. Si está pagando su casa, este anuncio le interesa, le ayudan a reducir el tiempo de crédito de su vivienda. Pregúntenos cómo hacerlo. En inmobiliaria del cacique, también usted la encuentra en el Facebook, 316-249-8777. ¿Y qué más tenemos de nuestros anunciantes? Pues lógicamente tenemos mucho más, que es el mecánico. Si usted necesita un buen mecánico para carros nuevos, cuando los carros están perdiendo la fuerza es porque la correa de los tiempos se le ha estirado. Si está consumiendo mucho combustible es que le falta sincronización o que le limpien los inyectores. Le hagan las pruebas de sensores. Un mecánico que tiene aparatos que no le hacen teguas y además le arreglan el carro de manera inmediata. No el reciben, sino el carro, prácticamente un carro por día. Por eso separen su cita al 317 y apunte ese número, guárdalo en su celular porque usted no sabe en qué momento lo necesite. 317-684-4508, Eliud Alvarado Durán, mecánico. Seguimos. Veamos más noticias, por supuesto, pero más televidentes que están con nosotros. Los Llanedo Queda, en Quirón, en el barrio Brisa del Campo. Yaro Cleonardo y Benito Vera, por supuesto, siempre nos están sintonizando. ¿Qué peligro lo que hay en Bucaramanga? Algunos taxistas o algunos taxis que son gemeliados no tienen ni tarjeta de operación, o sea, nadie le va a responder. No tienen los seguros, tienen el técnico mecánico vencido y fuera de esos conductores con licencia de conducir vencida. Mire esta belleza que captó el tránsito a Bucaramanga. Donde ese infractor, como les voy a mostrar, tenía cualquier cantidad de infracciones. Le inmovilizaron el carro y para que usted denuncie también esta belleza de conductores. Le dejaba de solicitarle la detención a este vehículo taxi. ¿Qué le hace falta a ese vehículo? Esto, interpreté este taxi y tiene la tarjeta de operación vencida. ¿Desde cuándo la tiene vencida? Está vencida del 13.06 del 2015. Sí, señor. ¿Qué más? El técnico mecánico está vencido del 04 del 16. ¿De qué fecha? 14, 14, 04 del 16. Perfecto. Y la licencia de conducción está vencida del 02, 14, 02 del 17. Bien, perfecto. ¿En estos casos qué? En estos casos se inmoviliza el vehículo y es dividido a los patios de la dirección de tránsito. Muchísimas gracias. Increíble, pero eso es lo que pasa con esos taxistas o conductores. Pílame porque le están yendo hasta los promos finales. Seguimos. Le tenido peluquería, le tiene esta gran promoción, queratina, láser. Los que vayan de impacto por 180 mil pesos con infrarrojo también, para que les dure más tiempo, para que les quede el cabello bonito, para que no se los queme. Y para que usted evite estar cepillándolo y planchándolo que le tumbe el cabello. Por eso vaya a letería de peluquería y letería de barbería, para que los hombres también se hagan cortes, digan que dan de parte de impacto y le hagan este tratamiento para la calvita, como lo hace mi amigo Efraín Rojas, el marrano zapatillado en el barrio Caldas. Y en letería de barbería también, para que le hagan el corte moderno que usted quiere lucir, más elegante, más moderno. Por eso, en letería de peluquería queda en la carrera 35, 48, 96, detrás de los cinemas de cabecera. Carrera 35, 48, 96, teléfono 6, 43, 75, 25. Seguimos. ¿Qué peligro con este conductor de una camioneta que quiso evadirse de un retén de tránsito? ¿Por qué? Porque el agente de tránsito le pidió los papeles del carro, de la camioneta. Tenía todos los documentos vencidos también. Y como se lo iban a echar en la grúa, el tipo intentó volarse, intentó arrollar al agente de tránsito. Afortunadamente, los policías lo cogieron. Y ahora, para que saque esa camioneta, va a tener que pagar todos los comparendos, pero es que le van a meter todas las multas. Si el carro tiene un bombillo roto, si tiene un espejo, si tiene una modificación, si tienen cualquier vaina, de ahí se van a pegar para fregarlo. ¿Por qué? Porque hizo dársela de bárbaro, de arrecho, y fuera eso de vivo. Pero resultó más bobo, porque ahora tiene que pagar. Seguimos realizando los operativos por parqueo prohibido en el primero o segundo sector. En este sector hay un parqueadero. Como lo vemos, aquí hay un parqueadero. Este vehículo estaba en la parte posterior. Solicitamos los documentos. Solicitamos los documentos. ¡A través de la rueda! ¡A través de la rueda! Ahí lo estamos viendo en seguida cómo actúa, porque no tiene SOA, no tiene técnico mecánico. No tiene SOA, no tiene técnico mecánico. ¡Oiga, oiga! No traes SOA, no traes técnico mecánico. Este vehículo sin SOA, sin técnico mecánico, atropelló a una señora. Está al parecer... Este señor es el que atropelló a un compañero, atropelló a una señora. No presentó documentos, no presentó SOA, se voló del operativo. Se voló del operativo, atropelló a un señor. Se le pidieron documentos, no traes SOA, no traes técnico mecánico. Se voló del operativo, atropelló a un señor, atropelló a un compañero, solo porque no trae documentos. Esas son las actuaciones. El señor, ahí está, ahí está la policía. Son acciones que tomó este señor ahí. Porque no trae SOA, porque no trae técnico mecánico. Le echó el carro encima a un señor, se montó por zonas. Bueno, lo cierto es que este señor se las dio de muy arrecho, el calvito ese ahí. Se las dio de muy bravo. Y vea, ahora le va a tocar más bravo para el bolsillo. Yo no sé por qué la gente hace estupideces, son muy brutos, no piensan que las consecuencias de actos irresponsables, pues le van a salir más caros. Si hubiera hablado de otra manera a la gente de Trántito, mire, no traigo el SOA, no traigo el técnico mecánico, no tengo la licencia, no tengo documentos, mire, por favor, no me inmovilice la camioneta, hágame comparendo. Yo voy y lo pago con gusto, pero háblele bien a la gente. Pero se las dan de bravos, entonces tenga, ahora les va a salir más caro. Sandra Liliana León Fernández, desde la insula, península de Cañavera, están sintonizando, desde San Vicente, Chucurí, Génesis López. Muchas gracias. Malica Lónda, Indias Castillo, también Luis Alfonso Pabón García, en CUC, ahí está desde Bogotá, profesor Luis Alfonso Pabón García, mañana vamos nosotros para Bogotá para el encuentro de motos de Scuston y alto cilindraje, Bogotá Bay Week. Saludos. Bueno, Gustavo Rodríguez, Edgar Pulido, mi amigo de llanerada.com, en la mesa de los santos, y también en la carrera 35, entre calles 47 y 48, antes de llegar al semáforo de la 48, viniendo de San Pío, mano izquierda a mitad, está mi amigo Edgar Pulido. Nicole Chacón, por favor, díganos quiénes son los televidentes que hasta el momento le han dado compartir a impacto. Acérquese al micrófono, leámelo rapidito y de una vez. Aleida Rojas, Mauricio Rueda, Carlos Huberti, Franco Rivero, Wilson Girón, Pulsar Girón, Club Pulsar Girón, mi amigo el tío, Hugo, y con el talice peda, Pacho Correa, Álvaro Amorocho Ramírez, Mauricio Rueda, Olga Lucía Peñalosa, doña Olguita, qué placer saludarla. Bueno, son muchos, Nelson Mojica Jaimes, Daniel Quieres Vera, José Heriberto Mejía, Ronald Delgado, bueno, Hugo Alexander Afarador, y desde California, Estados Unidos, Anderson Sarmiento, que soy santandereano, mano, claro que sí, mano, también para Gabriel Hernando Jerez, que dice, este tal si de placas, SX502 lleva droga, me dice un televidente, saludos para la Leita Rojas, Anderson Sarmiento, desde California, Estados Unidos, claro que sí, un santandereano, un abrazo a los conocidos, de este santandereano, que nos ve desde Estados Unidos, muchas gracias, a todos nuestros hermanos venezolanos, quienes también están en la sintonía. ¿Quiénes son nuestros anunciantes? Yadir, gimnasio, fit for, para que si usted, ya le pagaron la prima valla, porque si paga un trimestre, recibe 15 días gratis, y paga un semestre, recibe, ay bueno, y el semestre, el trimestre le vale, ¿cuánto? Le vale 50 mil pesos cada mes, si paga un semestre, recibe un mes gratis, y le dan, le vale 46 mil pesos el mes, y si paga un año, recibe dos meses gratis, y le dan 42 mil pesos, le sale el mes en 42 mil pesos, para que usted vaya. Hoy comimos delicioso, Nicole estaba feliz, porque en la perrada de Pacho, le mandaron tremendo patacón, la perrada de Pacho, llamamos nosotros al 634 07 54, y los precios son súper económicos, Marianita, Silvia, y Natalia, por supuesto, que siempre están en la sintonía, y nos escuchan junto con su mamita, la señora Raquel, y Pachito, por supuesto, Pachito, Pachito, que Dios me lo siga bendiciendo, a sus yernos, a todos sus empleados, y a sus clientes, que ahora están disfrutando, la perrada de Pacho, las delicias, 634 07 54, seguimos en impacto, en Bucaramanga, no, perdón, de Bucaramanga salieron, hacia la capital, hacia Ecuador, estos jardistas, mi amigo, de izquierda a derecha, doña Fabiola, y Hernando Méndez, nos hemos conocido, con nuestro amigo del Sancudo, le decimos cariñosamente, la señora Elsie, también la que está en la mitad, bueno, la señora Elsie, y su esposo, don Oscar Maldonado, más conocido como Olafo, y don Humberto Cuevas, conocido como Mizargen, están en Ecuador, en el puerto de Manta, Ecuador, muéstrenme la foto ahí, donde tienen el letrero de Manta, donde están en el puerto de Manta, en Ecuador, ahí están todos, Manta, Ecuador es el puerto más grande de Sudamérica, también, estas otras fotografías, ve aquí, disfrutando con otros hermanos biker, de Manta, en este bar callejero, también estuvieron todos allí, cuando iban llegando, estas fotos cuando iban llegando a Ecuador, ahora, en el puerto de Manta, también se fueron a la zona de los pescadores, y nuestro amigo Hernando Méndez, como ustedes pueden ver, no es que hay que mirar toda la fotografía, no solo esta, ya que, esta ya salió, pero Hernando Méndez, pase la próxima imagen, en donde está con un tiburón, bueno, hay más amigos ahí, ahí están todos ellos, saludos para todos estos amigos santandereanos, que hacen quedar bien en el carlismo colombiano, especialmente a los motociclistas de Bucaramanga, de Santander, hermano, son mucho recho, hermano, seguimos, dos al pecho y uno arriba, una pausa, y después de la pausa, les vamos a mostrar más información, más noticias, aquí en Impacto, no se vayan. Constructora Alfredo Amaya H, compañía limitada, expertos en vivienda, cimentando vivienda, con compromiso constante, y calidad certificada, en nuestro aniversario número 25, los invitamos al evento, peri inmobiliaria, e inicio oficial de obra, del proyecto Nuevo Ricaur, apartamentos de tres alcobas, y full acabados, excelente ubicación, sector de alta valorización, y un diseño con una distribución de espacios única, visita nuestro centro de negocios, y apartamento modelo, te esperamos. Discoteca New York, sonido, luces y videos, tipo concierto, animación, show ranchero, barranda vallenata, abierto todos los días, desde las dos de la tarde, Discoteca New York, donde la rumba no para, carrera 31, número 3325, y calle 33, 3130, en la zona rosa, de Bucaramanga, 4PLAS, chipichape, y santanderiana de cascos, somos fabricantes, e importadores directos, en nuestras tiendas, encontrarás, una amplia selección, de productos para ti, y tu motocicleta, cascos, guantes, chaquetas, recuestos, y accesorios, de las mejores marcas, por la carrera 18, con 48, en el sector de la concorpia, la esquina de los cascos, en Bucaramanga, 4PLAS, tus pies, se merecen zapatos importantes, que hablen por ti, si estás buscando, esos zapatos, que destaquen tu personalidad, y te conviertan, en el centro de atracción, en Calzado Paraíso, encuentras la solución, y te presenta, su última colección, de fin de año, Cenicienta, zapatillas especiales, para todos los eventos, producto de exportación, a Francia, Miami, y Aruba, Calzado Paraíso, el calzado de las reinas, papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio, en manejar limitada? no mi amor, cuidado papi, manejen seguros, con el grupo manejar, pie de cuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso, en Lebrija, carrera octava, con calle 13, a una cuadra del parque, en Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito, en la cumbre, frente al tanque, esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina, y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las nieves, renueve el seguro obligatorio, y su rum personalizado, Gillo Manía, lo tiene todo, canchas sintéticas, y escuela de fútbol, con verdaderos profesionales, para educar a los futuros futbolistas, gimnasio funcional, training, para cuidar su cuerpo, moto full y serviteca, para mantener su vehículo, como le gusta, y la discoteca off-site, para disfrutar, de la rumba de Bucaramanga, Gillo Manía, 4PLAS, fabricamos una gran variedad, del artículo de innovación, y última línea, en fibra de vidrio, tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores, y maniquíes, de todas las edades y estilos, tipo europeo, somos una empresa líder, en el mercado, visítenos, en la avenida La Rosita, 1815, 4PLAS, dos al pecho y uno arriba, saludo motero, para los televidentes, que siguen con nosotros, aquí en Impacto, compartiendo, solamente saludamos, a los que les den compartir, pero vamos a saludar, a Anderson Sarmiento, desde Estados Unidos, California, para John Vargas, de Full Sintonía, en el barrio Manantial, para Erwin, saludo motero, para él y Diana, para Marí Pérez, desde Barranquilla, la Bella, saludo motero, Marí Pérez, también para Pepito Pérez, de Seguridad Ciudadana, Bucaramanga, que siempre está viendo, la página original, porque hay dos perfiles falsos, de Pepito Pérez, no se confunda, porque pronto usted le puede estar, entregando información, a los ratas, vea la original, y mi amigo Víter, Enrique Rueda Zapata, que dice José, este fin de semana, también tenemos aniversario Lama, en Barranca, Bermeca y Bucaramanga, en la Bella San Gil, claro que sí, allá están, Andra Rocio Castellano, Rueda, Eliseo Gelbes Díaz, José, el alcalde Rodolfo, le gusta hacer lo que, se le da la gana, y no respeta el debido proceso, por no tener en cuenta, a los seguidores, en el presupuesto de este año, ahora no lo puede ejecutar, ay, que falla Rodolfo, Álvaro Augusto, Aguas Rueda, saludos, con ese programa, me dice Álvaro Augusto, Pepito Pérez, sigue la página, por la original, vamos a con toda, Gustavo Rodríguez, parece, que la calle 61, parece que la calle 61, donde están esos depósitos, de materiales, es imposible pasar por esa calle, hasta la diagonal 15, sí señor, parquean carros, parquean camiones, y ahí no pasan, los policías de tránsito, de la grúa, gracias, a Andrea Rocio Castellanos, y a todos los televidentes, que le han dado compartir impacto, seguimos, veamos como en Bucaramanga, ayer a las 4 y 30, de la tarde, mire este atraco que siguió, este es el momento, en que esa motocicleta, está parada, en el lavadero, que hay en la avenida, La Rosita con Carrera 22, pare ahí el video, un momentico, pare ahí, bueno, aquí vemos como, en la avenida, La Rosita, en la avenida, La Rosita con Carrera 22, es de, norte a sur, cierto, entonces, los tipos se paran ahí, y en el trancon, analizan, qué hombre, o qué mujer, llevan la camioneta, o el carro de alta gama, el incremento de valor, que se los puedan robar, el tipo de camiseta blanca, es el rata principal, y el compinche, que va, esto es como una moto, qué moto la vamos a ver, si ya nos lo ayude a identificar ahora, para que me hable por el interno, que no lo escucho, para que usted lo vea, bueno, aquí los ratas ya identificaron, qué moto es esa, ya ahí, me diciendo, la placa, pare la E, IES, ¿qué? 26B, IES, 26B, es la placa de los ratas, ¿es una qué? ¿es como una moto Discovery, o como una, no, FZ no es, ¿no? bueno, de todas maneras, estos son los ratas, para que usted lo vea, ahora mire como lo que va a ser el rata de la moto, se va en contravía, atraviesa la carrera 22, el rat, el parrillero, que es el que roba, se atraviesa, bueno, el tipo se mete en contravía, por la zona peatonal, ¿cierto? y el parrillero se mete por el otro lado, pero resulta que, muy bien por la gente, que compra las cámaras, y las pega en los carros, y ya están grabando permanentemente, con la cámara fija, vea, ahora se dan cuenta, deje correr el video, porque vea el rata, ya identificó la señora, que estaba con el carro, ahí está el rata, el de camisa, ¿qué es lo que dice? no le canso a leer ahí, ¿qué es lo que dice? no, bueno, aquí tampoco se alcanza a ver arriba, no, no se alcanza a ver, bueno, lo cierto, es que, el tipo va allá, mire por donde va, por encima de los carros, y en ese momento, cuando va ahí el rata, y la señora está ahí, y el tipo forcejea, y la roba ahí mismo, mire como la está robando, ahí donde está la flecha, mire como la está atracando, y el tipo sale corriendo, el rata miserable, ya corre, y donde está el compinche de la moto, mírelo ahí, ahí está buscando el rata, el partillero va a buscar al de la moto, y creo que es que se sube, a la moto y se mete por la carrera 22, o se mete en contravía, y el de la otra moto también, arrancó a perseguir a los ratas, y avisarle, vea, y este es uno de los, de las víctimas, ¿qué dice ahí? ¿qué dice ahí? ¿qué dice ahí? ¿qué dice ahí arriba? no, arriba, arriba, en el monitor de arriba, párele ahí, ¿qué dice arriba? ahí arriba, Nicole, dice, intenta, o logran escapar, no sé qué, pero que se chocaron, y el pato, ¿qué? perdió el casco en el choque, contra el carro, uno de los pasajeros, toma el casco, y que no, es que no se alcanza, ojalá Pepito Pérez, me mande eso bien, pero estos, estos, estas imágenes, los logran, estos videos, los logra conseguir usted, en la página, Pepito Pérez, seguridad ciudadana, Bucaramanga, y ahí mediante mensaje privado a él, o mediante mensaje, o mediante, bueno, no sé cómo, pero de todas maneras, usted logra identificar, y mandarle un mensaje a Pepito Pérez, porque tenemos una comunicación, perfecta con la policía, para que, a través de la página, Pepito Pérez, seguridad ciudadana, la original, identifiquemos a todos los ratas, y esa moto, hay que quemarla, esa moto, hay que echarle candela, la próxima vez que lo quedamos, por eso, es importante, que si usted tiene un caso, a 314-409-0995, usted, se comunique con Pepito Pérez, le manda un whatsapp, no recibe llamada, solo whatsapp, 314-409-0995, es el número, el que usted debe llamar, para que Pepito Pérez, reciba la información, de quiénes son los ratas, y con la Sijín, con la fiscalía, tenemos el contacto, con el GAULA, para acoger a todos esos ratas, miserables, y la próxima vez, que lo veamos, hay que quemar, esa motocicleta, de esa placa, Yadir, mireme otra vez, la placa de la moto, por favor, porque tenemos que aprendérnosla, y esos son ratas, los que van en esa moto, cuando usted vea, como motociclista, se está metiendo en contravía, que está haciendo un giro prohibido, usted sospeche, de una vez, y empiece a grabar, porque esos tipos mínimos, son ratas, porque los que hacen, las cosas correctas, no se meten en contravía, y EES 26B, la placa de esa motocicleta, para que usted la tenga pendiente, creo que es una discovery negra, entonces, cuando usted vea, ese tipo de motos, o ese tipo de acciones, de los motociclistas, que se meten por los andenes, diga usted, eso es un rata, porque los ratas, o los delincuentes, delincuente, ¿quién es? el que infringe la ley, el que viola la ley, dice el Real Academia de la Lengua, el diccionario, ¿quiénes somos las personas de bien, los que hacemos las cosas correctas? Por eso si usted es un tipo, se mete en contravía, hace un giro prohibido, se vuela un semáforo, dice, este es un rata, y es grave, grave, porque alguna vaina, o aunque sea para un comparendo, le sirve una fotomulta, pero a los ratas, hay que grabarlos, todos los días hacen cosas, por eso, es que usted tiene que desconfiar, de esos motociclistas, que hacen esas barbaridades. Bien Pepito Pérez, de la página de seguridad ciudadana, Bucaramanga, saludos, para los amigos, del club renegado, para Juan Carlos renegado, para el presidente Alirio Mantilla, Nicolás Carrero, Julián Páez, Nicolás Carrero, Julián Páez, hoy en el Día del Abogado, hay que felicitarlos, por supuesto, al doctor Diego Jaime Forero, también el abogado especialista, en reparación, hay que saludarlo. Estación de Servicio La Unión, la Estación de Servicio La Unión, y Giyomanía, primero vamos con la que usted diga entonces, está Giyomanía, la Estación de Servicio La Unión, en la carrera 17, con calle 45, para que no se le olvide, usted le diga a sus amigos, compañeros taxistas, compañeros motociclistas, a todos los clubes de motos, que están yendo a tanquear allá, porque los que siguen las instrucciones de José Velázquez, lo mismo que los clubes de automovilistas, los clubes de ciclistas, que tienen carros, que vayan a la Estación de Servicio La Unión, la gasolina es más barata, vale 7.990, en otra parte vale lo mismo, o vale un poquito más, o es más cara inclusive, porque creo que esta es la bomba, que está vendiendo más barato, pero la medida es exacta, usted pide un galón y le dan 4 litros, no como en otras bombas, que le pide un galón y le dan 3 litros y medio, o 3.85, a usted le están robando, entonces imagínese usted, por eso vaya a la Estación de Servicio La Unión, saludo motero para todos nuestros amigos, que continúan con nosotros más adelante, después de la próxima nota, Nicole por favor vamos a mencionar, a los que le han dado compartir, y que nos hemos saludado, Gillo Manía, le tienen lavadero, cambio de aceite, neumáticos, llantas, accesorios, sodas, la personalización, co-decoración de su moto, de su carro, hay compra, venta de carros y de motos, repuestos, cascos, que necesita usted, en la carrera 17, con calle 56, en toda la esquina, después de San Andresito, dos cuadras abajo, viajando, hacia la ciudad real de Minas, está Gillo Manía, seguimos, en Bucaramanga, dos padres irresponsables, miren como quieren a su hijo, pero a lo más triste, es que violan todas las normas de tránsito, vea usted, estos padres de familia irresponsables, déjenme el micrófono abierto, porque vea, el tipo viene, se mete, hace como una contravía, y luego se ubica en toda la esquina, el señor del bus, lo está grabando, pero ahí si no aparece nadie, porque tienen un bebé de brazo, vea ahí, escuchemos, arriesgando la vía del niño, de ellos que, terrible, ¿no? Grave, grave, todas esas barbaridades que hacen, papá, vea, los agentes de tránsito, bien por la gente que sigue grabando, y mandando, todas estas bellezas de irresponsables, a las páginas, porque todos, estos motociclistas, que están haciendo eso, primero que todo, les están cogiendo las placas, porque están violando el código de tránsito, les pueden hacer la foto, muy bien, segundo, el bienestar familiar, les puede quitar los chinos, para que aprendan a ser padres, responsables, es que los quieren mucho, y que porque la situación está difícil, pero se imagina, si se llega a accidentar, ¿qué le va a pasar a ese niño? Increíble, mi viejo sazón, un restaurante, delicioso, hoy yo almorcé, hígado, al carbón, wow, que delicia, yo vi varios amigos, que estaban almorzando, inclusive, albóndigas, otras estaban almorzando, carne oreada, otras, pechugas, sancocho, este filete, robalo, apanado, mojarra, plato especial, también venden entre semana, el domingo 20 de julio, después de que usted vea el desfile, por la 27, por el parque Turbay, usted se baja por toda la calle 50, hacia la plaza de mercado, habla Concordia, y antes de llegar al parque, ahí voltea a la derecha, ahí está mi viejo sazón, carrera 2249-05, frente al parque de la Concordia, 685-1588, vaya con la familia a almorzar, porque realmente los precios son súper económicos, imagínese que con un corrientazo almuerzan casi dos, increíble, doña Luz Marina Pinzón, doña Luz Marina, que es ella, y Germán Pinzón, de Calzado Paraíso, los esperan, para que aproveche su prima, si no se la gaste toda, le compre un par de zapatos a su esposa, a su hija, a su amiga, a su novia, espectaculares todas estas bellas promociones, en Calzado Paraíso, carrera 20, calle 20, número 2149, precios de locura, en Calzado Paraíso, un sitio elegante, Calzado Elegante para la Reina, la mejor, lo mejor de la creación, que es el Dios Todopoderoso, además, vieron que hay una promoción también, aprovechando los puntos verdes, usted tiene un súper, súper descuento. Seguimos, en Bucaramanga, hay operativos de tránsito de la policía, que está sancionando a motociclistas, automovilistas, que siguen utilizando el carril de Metrolínea, mucha gente lo está utilizando, pero no se sabe en qué momento pueden encontrar un operativo, y tenga, lo van a partir, porque para ahorrarse un trayecto, se meten por el carril de la 15, y entonces, lo que se ahorraron, van a tener que pagarlo, mil veces más, en un comparendo, en Patios y Grúa. Bucaramanga, Amaya y Orduz, ¿qué operativo están haciendo aquí, sobre la carrera 15, con calle 36? Bueno, estamos, estamos controlando la prohibición que existe, por transitar por el carril exclusivo de Metrolínea, entonces, estamos sancionando todas las motos, o todo vehículo que se, se meta por ese carril prohibido. ¿Y hay muchos sancionados hoy? Uy, sí, van bastantes. Y la inmobiliar, dice la ley 383, que toda infracción de motociclista, es causal de inmovilización, ¿hay grúas para inmovilizar? No, tenemos ese problema, pues ahorita estamos haciendo solo comparendo, porque tenemos escasez de grúas, no hemos podido cumplir bien con la inmovilización. Señor oficial Orduz, en este momento, una persona que se meta por el carril de Metrolínea, ¿cuánto tiene que pagar de multa? La multa son 15 salarios mínimos diarios regales vigentes, que son aproximadamente 225 mil pesos. 225 mil pesos. El servicio de grúa y el día de parqueo. Ah, porque se inmovilizan de todas maneras. Es causal de inmovilización. Bueno, entonces vemos que a pesar de eso, la gente sigue metiéndose por el carril exclusivo, y que siguen haciendo barbaridades. ¿Cuál es el llamado que usted le quiere hacer a la gente? Mire a este motociclista, ve. El llamado es a los motociclistas, es que cumplan con las normas, cumplan con las señales de tránsito, con la normatividad que exige la alcaldía y la dirección de la gente, para evitar inconvenientes. Y así está también la siguiente a la vez. Es cierto lo que dicen los agentes de tránsito, no dar papaya. Ay, pero hay gente que es necia. Andrés Gélez Mendoza, Pepito Pérez, Seguridad Ciudadana, Derby, Derby. La IS26B, la moto del Gingo, la moto de los ladrones. ¿Una Kinko? Kinko, la moto de los ladrones. Bueno, bien, toca la moto esa a los patios, y decir así. Muy bien. Antes de los que están compartiendo, vamos con el mecánico, que necesita usted para que sea una persona de confianza, es especialista en casas automáticas también, 317-684-4508, le hace la limpieza de inyectores, y le preparan el carro para que lo lleve a la revisión técnico-mecánica, y no le rechacen. Porque recuerde que si usted lleva el carro o la moto dos veces, a revisión técnico-mecánica y se lo rechazan, usted no puede tener ese documento, y usted va a ser sancionado por el Ministerio de Transporte. Por eso llévelo allá, 317-684-4508, saque la cita, para que usted tenga la oportunidad de que le hagan un buen mantenimiento a su vehículo. Bueno, ¿quiénes están compartiendo impacto en este momento? Nicole Chacón, nuestra directora de redes hoy en reemplazo de Juan David Rojas, Diadini, Diana y Marco Gómez, Marleni Bianchá, Picón, Carmen Gómez, y ahí en donde Carmenza, Samari Vivi, María Cecilia Palomino, rápido, Reiner Ropero, Luis Adrián Lenzagería y la Concordia, Andrés Falcón, y por supuesto la bella Lady Sara Valentina, Hernando Villarreal, Reiner Ropero, Andrea Rocío Castellano Rueda, Germán Ríos, Diego Edinson, Anderson Sarmiento, y bueno, y muchas personas más, Liliana Eire Rueda Ramos, Silvia Alejandra Garnica Núñez, que bien, Joan y Fiallo, solamente vamos a saludar a los que han compartido impacto. Seguimos en impacto. Veamos cómo, en mi viejo sazón podemos comer delicioso, mire que hay, mi viejo sazón. Está aquí mi viejo sazón, en la carrera 22, frente al Parque de la Concordia, el domingo hubo la celebración del Día del Padre, mire cuántas familias, qué bonito, ver a la familia, las mesas bien decoradas, y hasta mariachis había, hasta el cantante mariachis, el charrito, aquí mucho, Estos son televidentes de impacto, eso, que siempre están en la sintonía con su esposa, y con sus hijitos, y siguen a impacto, José Velázquez, y dice que, José Velázquez va para la alcaldía, que firme para donde vaya José Velázquez, que me apoyan bien, aquí otro amigo nuestro, que también está ahí, el charrito, escuchemos, escuchemos al charrito. Hay un mar en mi pecho, que es mi camina, que me lleva muy lejos, sin saber el mundo, qué tal el cabrón, tremendo plato, ¿no? 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7, 4, ¿cuántos son? ¿Dos? Ahí le saludo a Motero. Bueno, seguimos en impacto, dos al pecho y un arriba, saludo a Motero a los televidentes, que siguen compartiendo impacto a esta hora, todos, solamente saludamos a esos. Veamos ahora cómo en Giyomanía, usted puede hacer muchas cosas, hay lavadero, hay cambio de aceite, hay neumáticos, hay también sodas, personalización, compraventa, repuestos, cascos, además lavadero las 24 horas, cambio de aceite, cancha sintética, discoteca, hay salón de eventos, hay gimnasio, hay plaza de comida, hay bar, todo en Giyomanía, todo en el sector dos cuadras más abajo de la San Andresito, la isla, hacia la ciudad de la Real de Minas, Giyomanía, para que usted tenga todo en un solo lugar, disfrute siempre de Giyomanía en familia. ¿Seguimos? Claro que sí, seguimos. Veamos cómo este pirata, por recoger a un pasajero, por ir pirateando, cuando le sacaron la mano, frenó bruscamente, y el piso mojado esta mañana, y el pobre motociclista casi se estrella contra él. Mire el pirata. Ese es el pirata que ustedes ven ahí, las placas del carro ya las tienen, Pepito Pérez de Seguridad Ciudadana, un caramanga, y este también lo pueden ver. Piratas que ya fue identificado, y ya se le puso el denuncio en el tránsito, porque en los próximos días se ha inmovilizado, porque aquí con este video, como prueba de que deja y recoge pasajeros, lo tienen los agentes de tránsito, para luego darle los suyos. Saludos para Araceli Mojica, que vamos con toda para la alcaldía. Dice José, para adelante, los envidiosos ahora de todos lados, Pepito Pérez. Guille Correa, excelente programa, me gustó Jair Andrés Falcón, que bien José, bien se le quiere. Ahora sí, ¿cuáles son las chicas bikers, las mujeres que a uno le encanta ver, montar una motocicleta a Harley Davidson, o una moto de alto cilindraje? ¡Gracias! 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 Felipe Arias, Julieta Angarita. Bueno, esos son los últimos que ha compartido, y también a Susana Velasco, en el barrio del Porvenir, y a su hijo, Jenny Soquitian, de ACATE de la 21, que están en la sintonía. También saludo para Oniginio Camacho, César Camacho, Nelson Camacho, Yanel Camacho, y por supuesto, los administradores de Mundo Cross, a Edgar Cañas, y a Luis Fernando Murillo, en Motoriente, en Mundo Suzuki. También saludos para Yamaha de la 45, para la señora, Blancanieves Pavón, en Joya Pavón. Saludo también para doña Esperanza Barajas, y todos los amigos que nos ven a esta hora, en Motos y Motos Bucaramanga, para Fernando, para todos los muchachos que venden allá, para Rodrigo Rodríguez, que va a representar a Colombia en el Mundial de Mecánica en la India. Muy bien, Rodrigo Rodríguez, de Motos y Motos, Carrera 27, con calle 54. Señoras y señores, es un placer haber estado con ustedes. Hoy, Yadir Moreno, en el control máster de emisión, y Nicole Chacón, en redes sociales, y sonido con la dirección de José Velázquez, les deseamos una bendecida noche. Saludo, Motero. Dos al pecho y uno arriba. Aquí termina, Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto, donde usted, es el protagonista, director, José Velázquez Pereira.